Todo esto, esta producción, ¿qué hacemos con todo esto? Porque ustedes comen una ensalada un día, dos, tres. ¿Qué hacemos con esta producción? Parte se vende y lo sobrante, por ejemplo, que no se puede vender, estamos haciendo donaciones a los asilos del pueblo y la casa del niño. Y yo destaco también la posibilidad de tener estas huertas, que los comercios también podrían adquirir estos productos y que quede todo en el círculo del Edesma, ¿no? Sí. Porque esto es de primera calidad y sano. Claro, es una cosa natural, natural. El problema son los expendedores que se quejan porque no... Los mayoristas. Los mayoristas. Claro. Por eso nunca, mucho, mucho, los comercios no se puede vender. No, no nos obligamos, que nos dejamos que ellos, si les llega a faltar porque se les termina, les calculan mal o venden más de la cuenta y les falta para tirar hasta que venga el camionero, y vienen los pies a nosotros, sí, nos se les llevamos. Con su experiencia, ¿qué diferencia hay entre lo que trae el mayorista y esto que producen ustedes? Y la diferencia está que la verdura que traen los camioneros es todo de cámara. Por eso les decía, porque yo no veo diferencia. Los tomates que vos consumís en los mercados, los arrancan verdes, pero verdes, y los tienen en depósitos y los van revisando y cuando ya más o menos pintonean, ahí los sacan, los van... Porque si vos sacás un tomate de estos, así maduro, hasta que viene del norte, suponer, pasa por cuántas manos pasa. Cuando llega a calle, ¿qué llega? Pasado. Vos lo pones a la venda, te dura dos días el tomate y se te pudre. Son todos... El tomate, realmente el tomate, para que tenga gusto, me dijo el ingeniero ahí de ahí, de General Pico, el mejor tomate es sacarlo maduro de la planta, el que mejor gusto tiene, claro, porque madura en la planta. Pero acá, entonces, las lechugas vienen todas de cámara, el camionero va al mercado, trae un camión para toda la zona, pero la baja en cámara, como se... Viene gente aquí desde el pueblo a buscar, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de las donaciones es realmente importante, porque hay lugares acá que necesitan de la planta. Sí, realmente sí, porque son cuatro asilos, por lo menos, y la casa del niño. Y siempre, cuando lo está sobrando, se lo estamos alcanzando a ellos, de una manera u otra. Sí, no, no tiramos. Ayer, por ejemplo, le llevamos a la Nilda, Picio, le llevamos a Payito, Chaucha. Y cuesta mantener toda la huerta, más allá de lo físico, ¿no? ¿Cuesta mantenerla? No, no, en realidad, es trabajo de mantenerlas para... ¿Cuál día? Claro, para mantener limpio y todo eso. Si querés mantenerla... Pero después, en costo así, sí, bueno, hay costo de semillas, hay costo para el riego y eso, pero después otra cosa... Porque uno ve para... dice, ¿cómo está esto? Está el material humano que sirve, ¿no? Para que esté la calidad, porque... Nosotros teníamos problemas con las semillas para conseguir semillas que yo veía que venían esas lechugas arrepolladas en los mercados. ¿De dónde salía la semilla? ¿Cómo salía? Entonces, saqué por internet, empezamos a buscar, a buscar, y sí, hay gente mayorista que vende, pero un kilo de lechuga, que sale, según la semilla, dos o tres mil pesos. ¿Cuánto es un kilo de lechuga? Una bolsa así, el peso que tiene. ¿Cuándo lo vas a sembrar? Y yo quería hacer la lechuga arrepollada, porque si no, no vendés, si no tenés cosas buenas, no vendés. Y bueno, hasta que uno de Córdoba me dio un teléfono de un fulano de tal, de Río Cuarto, le hablé a ese de Río Cuarto, me dice, mira, no, no, yo no vendo, por poco, claro, porque la quinta es poca, no necesitamos tanto. Dice, a Liguan Florenza, la semilla de Liguan Florenza, esa que hace sobrecitos, es muy importante esa. Bueno, digo, yo quiero la lechuga arrepollada, crespa, que siembran los bolivianos, que mandan a los mercados, esa es la que yo quiero. Y me la mandó. Dice, pero yo vendo de 250 gramos para arriba, menos no. Bueno, 250 gramos nos costó 770 pesos. Y le digo, mira, lo jugamos, pero vamos a una cosa, sembramos 5 almácidos, 2 lo aprovechamos para vender, y 3 lo dejé para semillas. Ahora yo este, mira, no sé, saqué semillas, debo tener semillas para 4 o 5 años, entonces, ya está. Ahí tengo la semilla que quería yo. Lo hace con, no solo por hacerlo, con la experiencia, con la pasión de ponerle todo, las ganas a aprender y hacer... Uno ve ahí todos los años comprar 700 pesos semillas, pudiéndole hacer en el campo. Dejé 2 almácidos allá grande y uno acá, de 2 clases, atrás y atrás. Y cuando empezó a florecer, a esta hora o más temprano, yo me cortaba los ramilletes, los tendía de un tablón, que se oreara, se secara, es como el tipo de alfalfa, como hacerle alfalfa. Cuando estaba seca, empezaba a castigar con la mano así, y se salen todas las semillitas, caía todo arriba de la mesa en un hule. Después las juntaba, y con un tamizador de sal de harina, con eso la... Y me ponía en el aire, entonces ponía una cosa en... fue en torno en el suelo, y la vas tamizando, y sale toda la semilla, y si alguna pelusa queda, el aire te la vas arandeando, y te queda la semilla limpia, y tengo semilla limpia para 4 o 5 años, y hasta que dejemos la quinta. ¿Cuánto es el... Y con esta semilla, vamos a dejar lo mismo, vamos a tener que hacer un almácigo, o dejar la mitad, que se vaya en semilla, y sacamos semilla, y ya arrancamos, sin castro. No nos compra la semilla, no sale gratis, tenés que buscar la vuelta. Realmente yo lo felicito, una pregunta, ¿cuál es? Porque uno debe tener un... se encariña más con un producto, el caballito de batalla, o lo que más le gusta de toda la quinta. ¿Qué verdura? A mí me gustan todas. 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 Habló con mucha pasión de la lechuga repollada. Sí, sí, tratar de sacar una lechuga que interese, que les interese a la gente, que sea repollada, porque todos te piden la crespa repollada, y que sea tierna. Todos se han acostumbrado a comer... Acá, vos vas a la semillaría, compras, la escarola hoja ancha, la escarola hoja fina, pero son lechugas duras. Es de verano, pero es hoja firme, hoja dura, para aguantar el sol. No son como las que vienen ahora, y si vos la pones en media sombra, es una verdura tierna. ¿A qué hora vienen? ¿A qué hora vienen a trabajar? Y yo según el tema, pero así, a grosso modo, seis menos cuarto, seis de la mañana estoy acá. Yo soy un poco más perezoso. Hoy llegué tarde, me van a castigar, pero bueno, no importa. ¿Y hasta qué hora le dedica la quinta? ¿Todo el día? Y yo hasta las once, más o menos. Sí, a las once más o menos ya me voy, porque bueno, tengo que hacer la comida, o compro comida hecha, o tengo que hacer algo en mi casa, me tomo una hora de tiempo, entonces me reparto. Y a la tarde, bueno, vengo a las cuatro, pero ya está el mate caliente, después de ahí, tomamos mate, hablamos cuentos, algunas cosas, con la señora de los... Hoy lo van a estar, lo deben estar extrañando. A la tardecita, a la tardecita le arrancamos, así fuerte, hasta que se oscurezca. Si él tiene que salir a hacer cosas, sale, después bien, me quedo yo, después si yo tengo que salir, se queda él, y salgo yo un ratito a hacer mis cosas. Hoy ya a las diez de la mañana lo deben estar extrañando, porque ahí estar en la huerta, porque vino tarde hoy. Sí, no, ya algunos pedidos, ya estaba preparando. Hace pedido la gente. Sí, sí, mucho por teléfono, así, y se lo alcanzamos. Bueno, esperemos que en algún momento, no digo que se reconozca, pero se pueda trabajar en la huerta para que la gente del Edesma, aquí principalmente, pueda comer todos estos productos sanos y naturales, y no esperar que se traigan. Sí, yo, yo te digo, no es por hablar, porque tenemos esto, pero acá en el Edesma, si quisieran, y tuvieran ganas de trabajar como nosotros, podría haber cinco, seis quintas, porque hay terrenos por todos lados. Y está muy, muy abajo la tierra. Es muy abajo. Y hay que estar todo el día. Si la querés tener como que, como tiene que estar, tenés que andar, tenés que estar todo el día. Está todo muy bien. Muchas gracias a ustedes por haberlo, hecho esta nota. Él dio, ¿cómo te puede decir? Con una persona, qué sé yo, no sé, nos llevamos bien de acuerdo. Gracias a Dios, hace tres años, y, y nunca hemos tenido un sí o un no. Es muy importante llevarse de acuerdo y lo sentamos ahí abajo y hacemos proyectos y jodemos y no, pero esto me parece que no tenés que hacerlo así. Bueno, vamos a hacerlo diferente, vamos por más. No nos agarramos y nos vamos uno a la punta y otro a la otra y hacer lo que vos quieras y tratamos de... Proyectar. Proyectar, pero amistosamente y respetándose. Es la forma de salir adelante, ¿no? Es la forma de salir adelante. Y algo que usted dijo, capacitarse para mejorar día a día. Sí, yo siempre, yo la costumbre que tengo, no solamente en la quinta, cuando trabajé de cuadreli, trabajé 23 años de encargado y siempre trataba de mejorarme. Es una virtud que, que, que te da, te da Dios o, o qué sé yo, que te nace de adentro. Y bueno, está demostrado así que no... Porque hay otros que dicen, va, llego hasta ahí y después, o pego la vuelta y para qué día ir más adelante. Y yo soy, soy así medio eléctrico. Sí, sí, no, no soy de estar sentado todo el día. Yo estuviera en las casas, más ahora que quedé solo, me hubiera quedado en las casas encerrado y estaría muerto 10 veces. Bueno, muchas gracias a los dos, ¿eh? Ando todo el día y llego entero en las casas en la noche, gracias a Dios. Bueno, en perfectas condiciones. Sí, la próxima es que tengo mis años, pero... Ya unos cuantos, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos? Y no sé cuántos podría tener. Ni idea, porque no se le notan los años. ¿60 y largo? ¿Eh? ¿70? El 24 de abril voy a cumplir 79. Bueno, que dejan, un adagro con esto, realmente no, ni los aparenta, ni por la vitalidad, parece un pibe. Este, ¿cómo es? Le doy para adelante, yo le doy para adelante. Y eso que estoy operado de las dos cadenas, tengo prótesis, de las dos cadenas. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de vida, ¿no? Estaría sentado cuidándome, no, me voy a cuidar por esto, por lo otro. El médico me dijo, hace bebida normal, así que le doy para adelante. Si me toca la mala suerte un accidente, bueno, es un accidente, como le puede pasar a cualquiera, pero ya hace 15 años que estoy operado de la primera pierna y, mirá, hay que tener cuenta que ni la siento. Qué bueno, ¿no? Que, bueno, muchas gracias a los dos, ¿eh? Sí, bueno. Sí,